Ayer el INDEC dio a conocer dos muy buenas noticias económicas. Contó que la actividad, el EMAE, que es una especie de índice que predice cómo se comporta el PBI, o sea la actividad económica en general de todos nosotros, creció 11,6% interanual en septiembre. Un salto grosso, algo muy bueno. Además, acumula una suba del 10,9% interanual en los primeros nueve meses del año, lo cual le da aire a lo que dijo Guzmán esta mañana, de que la economía va a crecer más del 9%, quizás el 10%. Y de esta manera va a recuperar lo que perdió, que fue exactamente eso, el año pasado por efecto de la pandemia y de las restricciones sanitarias. También ayer el INDEC dio cuenta de que el intercambio comercial dio superávit, y fuerte superávit, 1.600 millones de dólares. Esto es más del doble de lo que había habido en el mismo mes, en octubre del año pasado, cuando había arrojado un saldo de 670 millones de dólares. Son muy buenas noticias que vos dirás, ¿qué me importan? Yo la estoy pasando para el traste, hace cuatro años que mi sueldo no le gana a la inflación, es más, que pierde por goleada. Y si soy jubilado o jubilada, este año me pegaron un sablazo que ni te cuento, por lo que subieron los remedios, por lo que además aumentó la canasta del jubilado, frente a una jubilación que quedó desenganchada de la inflación. Bueno, lo que está claro es que con rebotar no alcanza, que la economía argentina no solo fue dañada por la pandemia el año pasado, sino que venía muy dañada por la segunda mitad del gobierno de Mauricio Macri. Un daño que llevó a ese gobierno a ser derrotado en primera vuelta, a pesar de que había recibido una montaña de guita del Fondo Monetario, y que tenía a favor a los jueces, a los medios de comunicación en su mayoría, a los empresarios, a las embajadas, y a todo ese dispositivo de poder que sabemos tenía Macri detrás suyo. Bueno, la cuestión es bastante más compleja que algo que ocurre a dos velocidades, como dice el gobierno. El gobierno dice, bueno, está creciendo mucho la industria, la construcción, todo lo formal está creciendo mucho, y los que faltan son los informales, los que están en la economía popular, los que hacían changas, los que perdieron esos laburos. Bueno, es bastante más complejo que eso. Lo que me mandó Francisco Cantamuto, que es un amigo economista muy capo, que yo la verdad que celebro que escuche Pasaron Cosas, es una serie de datos respecto de lo que yo les decía ayer en este espacio. Yo ayer les decía, vamos a un momento de mucha conflictividad, porque hay mucha frustración después de la pandemia, y porque el ajuste que se está practicando en nuestro país, pero los que también se están practicando en muchos otros, generan una sensación de que no hay salida. Y cuando uno se siente encerrado, por lo general, o busca soluciones fáciles, como las que proponen las extremas derechas, o se pone nervioso y protesta. Y esto es lo que me mostró Francisco, que publicó la Red Europea sobre Deuda y Desarrollo, EuroDAD. Lo que hicieron fue medir que la cantidad de protestas que hubo en el periodo de dos años, de 2018 y 2019, aumentó muchísimo en estos últimos dos años, entre 2020 y 2021. Aumentó un 40% la cantidad de protestas en 118 países que midió este estudio, el estudio de EuroDAD. Y uno de los que vio aumentar sus protestas es Argentina. Argentina está rojito en el mapa ese, donde aparecen todos los países, donde Brasil, por ejemplo, no aumentó tanto su cantidad de protestas, y donde otros países de Latinoamérica, obviamente Colombia y Chile, por ejemplo, muy típicamente, también lo hicieron. Bueno, lo que se ve en ese mapa, igual, es que las protestas crecieron en todas las regiones del mundo. En todos lados hay malestar, en todos lados hay bronca y enojo por las desigualdades que generó la pandemia. En al menos 92 países, mirá que he pormenorizado el trabajo, en al menos 92 países hubo aumento de las protestas, 92% de esos 118 que se pusieron a medir. Y claro, es lógico que haya protestas, que haya malestar social, si la riqueza se está concentrando cada vez en menos manos. Y acá, en Argentina, esto se combina con un dato que publicó Ecolatina, que también de los que vi en estas últimas horas me pareció de lo más interesante, que es que durante estos últimos años, con la crisis del final del gobierno de Macri y con la pandemia, con todo este primer tramo del gobierno de Alberto Fernández, se empobreció una gran parte de la clase media. Escucha esto, porque en 2017, antes de que entrara en crisis el plan de Macri, solamente el 14% de los hogares que se consideran de clase media o que se definen como clase media para el marketing y para la economía, era pobre. 15%, 14%, menos del 15%. Ese número se más que duplicó y ahora ya es un tercio de los hogares de la clase media los que son pobres, por ingresos son pobres. ¿Cómo se hace esta medición o cómo se concluye que alguien es de clase media o que es pobre? Bueno, el INDEC lo mide desde los ingresos. Si vos no llegás a 72.000 pesos por familia, si tenés una familia de cuatro, entonces esa familia es pobre. Ahora, también se estudia desde la mercadotecnia a los hogares, según sus pautas de consumo, según su nivel de estudios alcanzado, según sus costumbres. Entonces, ahí es donde se define quién es de clase media o quién no. Y entonces, se puede ver a lo que está acostumbrado o a lo que quiere un determinado hogar y eso contrasta cada vez más con lo que puede ese determinado hogar. En este estudio de Colatina hay un gráfico de frecuencias que es muy interesante de ver que se ve como hay un montón de gente de la clase media que está muy cerquita de caerse a la pobreza porque en ese gráfico de frecuencias se ve que hay mucha gente, muchos hogares, ganando apenitas por encima de lo que hay que ganar para no ser pobre, para conseguir comprar esa ganasta básica. Bueno, durante la pandemia, yo lo he hablado con Wall, que me lo ha dicho respecto de gente cercana, amigos, casi que se pudo ver a la gente en vivo y en directo, a muchos de clase media, caerse a la pobreza. ¿Vieron cómo se dice en las redes que ahí vimos romperse el corazón de alguien? Bueno, a muchos los vimos empobrecerse directamente, por el aumento de precios, obviamente, y porque sus ingresos no le empataban a... Y eso, lamentablemente, si ahora vamos a ir a un acuerdo con el Fondo Monetario, no va a mejorar en lo inmediato. Yo escucho mucha gente, muchos afines al gobierno, muchos otros que no lo son, que creen que la salida está ahí, en el acuerdo con el Fondo Monetario, que eso va a estabilizar los precios y que como venimos creciendo, como viene creciendo esa parte en blanco de la economía, bueno, eso va a terminar derramando un poco. La verdad es que para revertir el daño que sufrimos los argentinos durante los dos años últimos de Macri y durante estos dos primeros de Alberto Fernández, lo que tiene que haber es una gran cantidad de gente que consiga laburo, que consiga buen laburo, y mucha otra que hoy está laburando por sueldos de miseria, que los mejore muy, muy abruptamente, muy drásticamente. No alcanza con una mejora gradualista, una mejoría así de a poquitito a lo largo de muchos años, sino que lo que tiene que haber es un shock redistributivo que revierta el shock redistributivo que hubo regresivamente en estos años. Bueno, de la mano del Fondo Monetario no va a ocurrir eso, porque el Fondo Monetario exige muy concretas metas de ajuste que el gobierno parece estar dispuesto a cumplir, aunque sea en parte, después incumpliendo otra parte para renegociar y demás. Pero lo que vamos a ver seguramente en ese caso es que quizás siga el rebote un tiempo, pero en algún momento se va a agotar. ¿Por qué? Porque no alcanza. Y porque además cada vez va a haber más protestas de los que van a seguir sumergidos mientras se dé esa tenue recuperación. ¿Qué concluye el estudio que me pasaron, este estudio europeo de los países y las protestas? Lo que concluye es esto. El aumento del malestar social causado por el aumento de las desigualdades sociales y económicas provocadas por la pandemia va a reducir la capacidad de los gobiernos para implementar grandes ajustes fiscales. Medidas impuestas para lograr la sostenibilidad de la deuda, que es lo que nos va a exigir ahora nosotros el Fondo Monetario, van a ser aumentos de impuestos y recortes de gastos. Y esto va a exacerbar la difícil situación de millones de personas en todo el planeta. Lo que critica este informe, y a mí me parece muy, muy atendible y muy interesante, es la metodología con la cual se considera una deuda sostenible o no. Dicen ellos, la metodología actual para decir si una deuda es sostenible o no, no tiene en cuenta la magnitud del sufrimiento humano que trajo la pandemia. Esto es lo que crea el riesgo de intentos de ajuste demasiado agresivos que en última instancia van a ser contraproducentes. Es cierto, el INDEC informa que la economía está rebotando fuerte. Informa que incluso conseguimos dólares, que es siempre la fuente de todas nuestras crisis. Pero esos dólares se los debemos al Fondo Monetario. No nos olvidemos, ese Junque nos lo dejaron también así atado con monio a todos nosotros y a la próxima generación. Pero de acá en adelante, si hay algo que está claro, en lo inmediato, es que con rebotar no alcanza.